Declararán emergencia sanitaria por JANA. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca convocó a las dependencias del gobierno estatal a sumar esfuerzos para brindar el apoyo necesario a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones ocasionadas por el paso del huracán JANA, que ocasionaron daños en este municipio y otras localidades fronterizas. La emergencia garantizaría recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para la zona afectada por el huracán durante este fin de semana. Verano Divertido 2020. La Secretaría de Educación de Tamaulipas te ofrece los programas y horarios de la presente semana de lunes 27 al viernes 31 de julio del programa Verano Divertido 2020, que impulsa a la Secretaría de Educación Pública a través de la transmisión de contenidos lúdicos, divertidos y formativos para que niños y jóvenes realicen actividades durante el aislamiento por COVID-19. Fortalecen acciones para evitar más contagios de COVID-19. Los gobiernos de Altamira y de Tamaulipas están intensificando las acciones para prevenir contagios de coronavirus en este municipio, con el reforzamiento de las medidas establecidas por el Comité de Seguridad en Salud del Estado para la actual contingencia sanitaria en las que participan los cuerpos de auxilio policíacos y fuerzas federales, aseguró la alcaldesa Alma Laura Amparam Cruz durante la 14ª sesión virtual del Comité Técnico COVID-19. Atiende ayuntamiento afectaciones por lluvias. Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona sur de Tamaulipas, el gobierno de Ciudad Madero, encabezado por el alcalde Adriano Seguera Kernion, a través de la Dirección de Protección Civil llevó a cabo recorridos por las diferentes colonias, con el propósito de atender de manera inmediata y oportuna las afectaciones como fueron encharcamientos de calles, caída de árboles y suspensión del servicio de energía eléctrica. Antes de que arranque la primera etapa del proceso electoral durante mediados de septiembre, diputados del Partido Acción Nacional de Tamaulipas podrían solicitar la suspensión de la transmisión de la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por considerarla violatoria en el tema de elecciones y como una plataforma utilizada para denostar personajes políticos.